Inicio del cuarto y último asalto, el que va a definir la pedalla de oro de los 51 kilogramos. Boxeo femenino, allí falla a la derecha, Tayoni Sedeño. El referí detiene las acciones. Ahora sí, llama a combate. Aprovechó para pegar la derecha, la jovencita Torrialba. Ahora Tayoni busca la iniciativa laborguense. ¡Qué gran rafa! ¡Tremenda! ¡Qué velocidad la de Tayoni Sedeño! Salió a decidir a buscar el combate, ya saben que no está fácil. ¡Pega la derecha, Tayoni! Así tiene que estar, activa, ¿no? En todo lo que es este round, lo que es el tercero y el cuarto, se decide. Y los jueces tal vez pongan más la pelea a favor de cada uno. Hay dos panoramas, la varguense está en casa y Tayoni es el miembro de la selección nacional y es la campeona continental. Por eso digo que la decisión va a estar muy difícil, muy cerrada, muy pareja. Bueno, qué velocidad la de esta jovencita, Tayoni Sedeño. Es imposible describirlo porque es tan rápido los golpes. En dos segundos le metió como diez golpes, Tayoni Sedeño. Ahora con el uppercut, pega a la izquierda a Tayoni, también riposta la varguense, Torrialba. Tayoni Sedeño, una de las grandes figuras de estos Juegos Nacionales Juveniles. Siendo Juveniles. Últimos segundos del combate. Tayoni Sedeño, parece que con este último asalto, quiere llevarse la medalla de oro. Para el distrito capital, la derecha de Tayoni, viene esquivando los golpes y mueve esa seguidilla.